La temperatura está ahora en Córdoba, 3 grados 8 décimas, la humedad 77% y el pronóstico anuncia para hoy un día con tiempo bueno, frío por la mañana, poco cambio de temperatura y una máxima que rondará por la tarde los 18 grados. Muy bien, ahí está. El extendido, querida Ivana. Mañana jueves y hasta el sábado el cielo va a estar parcialmente cubierto. Mañana jueves la máxima 22, la mínima 4 grados, el viernes la máxima 18, la mínima 6 y el sábado la máxima 23 y la mínima 7 grados. Mirá que lindo, vamos a ir ahora con las placas de servicios, comenzamos con jubilados nacionales. Cobran hoy los jubilados nacionales, cuyos saberes no superan los 4.341 pesos, terminados en cero. AUH, Asignación Universal por Hijo. Hoy cobran los beneficiarios, terminados en 2. Muy bien, ahí está. Muy bien, el 2. Ahí están los que van cobrando con las placas de servicios.